La bendición papi Random ho, random ho Pero ninguna como yo Random ho, la soy puta Random ho, random ho Pero ninguna lo hace como yo Random ho, random ho Random ho, random ho Pero ninguna como yo Random ho, random ho Pero ninguna lo hace como yo Random ho, random ho I'm a random ho Baby check out the clock Tú eres juzador Yo miro el reloj Soy una puta básica Estoy contando dinero Tú puta tiene la técnica pa' metérselo entero Puta tengo fajo Tengo gun y guarro Mi puta te ha hecho un tajo Porque tú has sido muy malo Dame random ho Pero lo vendo caro No soy la mejor Pero siempre gano Random ho, random ho Pero ninguna como yo Random ho, la soy puta Random ho, random ho Pero ninguna lo hace como yo Random hoe, random hoe, random hoe, random hoe Pero ninguna como yo Random hoe, random hoe, random hoe Pero ninguna lo hace como yo Random hoe, random hoe Amar random hoe Solo miro el valor I've been selling dope Cuando era menor He visto más que tú en tu vida sin salir del guero No hay dinero en tu visa, por eso es que no te quiero Puta tengo gramos, pa' que te pongas guarro Yo no esto pasa mierda porque solo ando con capo I'm a random hoe, solo quiero un buen carro Goonies siempre dos, uno cocinando Random hoe, random hoe Pero ninguna como yo Random hoe, random hoe Pero ninguna lo hace como yo Random hoe, random hoe Random hoe, random hoe Pero ninguna como yo Random hoe Random hoe, random hoe Pero ninguna lo hace como yo Random hoe, random hoe Gracias por ver el video.